Si me pasa algo a mí y a mis hijos, sabemos quiénes son los responsables como actores de esta situación. Diana Berenice fue amenazada de linchamiento por impugnar el Consejo Municipal de Emiliano Zapata. Las amenazas han ido incrementadas, han ido incrementando derivado de que el Consejo no va a realizarse por tres años, sino por 90 días, lo que marca y estipula la ley, porque es lo que estamos luchando y peleando ante la inconstitucionalidad que hay. Diana asegura que las amenazas no solo han sido dirigidas hacia ella, sino hasta para su menor hijo. Sobrepasaron los límites porque hemos sido respetuosos en cuanto a la paz social del municipio, hay un pacto de civilidad que no me competen y nunca firmé, al contrario, he sido respetuosa como ciudadana en no hacer el desorden ni la desestabilización del municipio, pero a día de hoy sí, incitaron a la violencia en contra, violencia de género y incitación a la violencia. La mujer asegura que la razón es la lucha legal en contra del Consejo Municipal, que fue nombrado para tres años, aunque la exigencia de la sociedad es que se realicen elecciones extraordinarias. Diana aseguró que su familia está enterada de lo que está aconteciendo, solicita protección y seguridad. Además, señala a los presuntos responsables. La secretaria municipal, Alejandra Román Granados, y al presidente concejal, Óscar de Cosbis Ruiz, que son a los que yo señalo directamente ante estas incitaciones de violencia hacia mi persona. Tenemos mensajes provenientes de donde se organizaban el día de ayer para poder desestabilizar el municipio y quererme agredir de manera física el día de hoy. Tenemos pruebas, tenemos pruebas contundentes donde vamos a hacer llegar al IFC esta violencia de género y que sea sancionado, así mismo como la Fiscalía de la Mujer y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.